Como Gerson Sanguino de 20 años de edad fue identificada la persona que fue hallada muerta en su vivienda ubicada en la carrera quinta con calle 10 del barrio Villanueva. Al parecer llevaba varias horas fallecida. Hasta el lugar también conocido como Calderón de la Barca llegaron autoridades policiales y de criminalística a realizar las diligencias de inspección de cadáver y levantamiento. Se desconocen circunstancias que rodean esta muerte que dejó perpleja a la comunidad de ese sector de Ocaña.